¿No? ¿Se te río? El nombre es Lisa Bat-Shemile. Hola, Bocatón para todos. Espero que estén muy bien. Baruj Hashem, nos reencontramos en este espacio. Vamos a hacer este Shibur Refugá Shelema, la señora Lisa Bat-Shemile, que a Hashem le dé Refugá Shelema en todos sus órganos y en todos sus miembros para poder estar fuerte y sana, para poder servir a Hashem, y todos los Jolim de Israel, en todo el lugar de Macomche, en cualquier lugar que estén. Bueno, hoy quizás terminamos el segundo Pérez de Pirkei Abot. No estudiamos para terminar, terminamos para empezar. Yo me acuerdo cuando estuve hace muchos años en Uruguay, no conozco Punta del Este, pero sí Montevideo, hay un Shibur, hay un Beta Gneset, y ahí realmente aprendí algo muy interesante. Había un señor de más de 75 años que hizo, hizo como se llama, un Shibur Masejet. Hizo un Shibur Masejet y que... Estábamos ahí entonces en Uruguay, y terminó el señor este, terminó la finalización del Tratado Talmudico. Y no un tratado, terminó los 60 tratados, de millonarios me acuerdo. Y era un evento impresionante, un señor, estaba contento. Stern de apellido. Al otro día, yo estaba contentísimo, porque dice que el que participa de la finalización de un tratado Talmudico... Bueno, para atrás estamos allá, estoy repitiendo lo que dije antes, porque estaban silenciados. Estamos estudiando en Uruguay, yo le llamo a la señora Elisa Bachemile y todos los enfermos de Misael. Entonces estaba contando que estamos en Uruguay, y vi un señor de más de 75 años que terminó de estudiar toda la Guimarã. 2.700 páginas, todo. Y para mí era un hito impresionante, porque la palabra Sium, son cuatro letras, y está escrito, cuando uno escribe la palabra Sium, así vertical, pone en forma horizontal, la letra que es Samaj. La letra que se ve Samaj, vale 60. Y las letras que no se ven, Mem, Jav, también valen 60. Yod, uno pone Yod. La Yod vale 10. Yod, la Bab y la Dale, también, 6 y 4, 10. Bab es Bab y Bab, y Mem es Mem y Mem. Quiere decir, las letras que se ven y las que no se ven valen lo mismo. De ahí aprende Jajamín, que tanto que estudió como que no estudió, porque no por el Vago o a Aragán, sino que le tocó participar. Ayer le considera como que hubiera terminado todo el tratado. Y yo estaba contentísimo, me acuerdo, fui especialmente a un locutorio, como había en esa época, hace 25 años, y lo llamé a mi Raba acá, digo, miro, Raba, vine tres días a la Dubái, a Montevideo, en el Knis, y todo, estoy contento. Y justo el día que llego, hay un Sium, ya, yo nunca había estado. O había estado una sola vez. No, no, nunca había estado. Bueno, se puso contento. Al otro día, llego a Knis, y lo veo así, fruncido a los ojos, el viejito buscando un libro en la biblioteca. Y le pregunto, ¿lo puedo ayudar en algo? Me dice, sí. Y me habló en medio en iris, me dijo, Maseges Broges, Maseges Broges, que significa, Maseges Berajot, que significa el Tratado de Berajot. Y el Tratado de Berajot es el primer tratado. Y yo, inocentemente, le pregunto, ¿pero usted no es el que terminó ayer? Y me dijo, esta enseñanza que me queda hasta hoy, esperemos para siempre, termine para empezar. ¿Está bien? Y así es el concepto del Yehudí, no terminar y tirar las hojas rotas. Imagínate que en Siu Maseges romper los libros, tirarlo, areno, contarle la palabra que voy a. Un libro viejo, hay que llevarlo a la Genizá, está prohibido tirarlo. Más, el terminar para empezar se ve en muchos lados, como el que acabamos de decir, o como por ejemplo en Simchat Torah. En Simchat Torah se termina de leer la Torah y se empieza a leer la Torah. Y increíblemente, increíblemente, está prohibido hacer un cadilla en el medio. Hay tres zéfer. En este zéfer número uno va a decir, en uno se le llevó Hatán, porque como dice Meona, pero en el zéfer número uno se termina la Torah, sube una persona, y en el zéfer número dos se empieza a leer la Torah. Y en el medio tiene que haber un raquete, cadish, porque imagínate si, cada vez que termina una porción semanal de las 50 y pico que hay en cadish, ¿cuánto más cuando se termina toda la Torah? No. Dice que en ese momento Satan acusa, ¿ves? Están contentos que terminaron. Por eso no hay cadish. Debe haber otras razones, seguramente. No hay cadish para que se junte el final de la Torah con el principio de la Torah. La última letra de la Torah es la Lamed, de Israel, leené col Israel. Y la Bet, es la Bet de Berejit. Cuando uno lee el final de la Torah, leené col Israel, Berejit, Bariloquín, que ahí empieza la creación, el génesis, como se dice en español, la creación del mundo, ahí se forma la palabra Lev, la Lamed de la última letra de la Torah, ahí la Bet de la primera, para mostrar leves corazón, cuántos pesuquimas y versículos que Dios quiere el corazón de la persona, Raja Manali va a él, ayer quiere el corazón de la persona, pero no, viste los aztecas también, venía el cura este azteca, el sacerdote azteca y arrancaba el corazón, ayer dice al contrario, si te lo arranco te morí, yo te quiero vivo, baja ahí va a él. Tenés corazón puesto, pero obra con Torah, pensamiento, sentimiento y acción, en función de la Torah que te doy. ¿Está bien? Y luego como estuvimos aquí, Lev Tov. Muy bien. Dice la Mishnah, ya la Mishnah, la última parte del Perek Dov, muy especial, único en su estilo, presentó Rabío Hanam Ben Sakai, Rabío Hanam Ben Sakai, presentó a sus alumnos, dijo todas las cualidades que ellos tienen, etcétera, vamos a poner un poquito así, ahí está la luz, presentación, y ahora que ya presentó a los alumnos, y Rabí los comparó, dijo sus cualidades, cada uno de ellos dijo su Mishnah para la posteridad, ¿está bien? El mismo Rabí Eliezer Ben Orcanon, se dijo el tema de los nervios, el trato con el compañero, y el cuidado con el trato con los otros jajamim, el cabod, Rabí Ayuva nos advirtió que el ojo malo, la codicia, las pasiones, y el odio a la gente, o hacerse odiar, saca a la persona del mundo, Rabí Os hizo mucho hincapié, en respetar el patrimonio ajeno, ¿está bien? Y estudiar Torah que no es una herencia, y que hagamos todo eso en honor a Yem, Rabí Shimón, ante el último, nos habló mucho de la importancia de prepararnos para la tefilá, tanto en su contenido, como en su horario, estar preparado, hasta la vestimenta, y con licrar lo que es y traer, a veces va uno a ver gerente de banco, mejor vestido, que como va a hacer tefilá delante de Hashem. Y por último, ayer estudiamos, el último jajam, Rabí Eliezer Ben Orcanon, sobre el cual fue dicho que fue más grande que los compañeros, él dijo que hay que estar permanentemente estudiando Torah, hablamos de la almendra, que la almendra es un fruto permanente, así uno tiene que estar estudiando Torah, para saber lo que contestarle, ahí vimos que no meterse en discusiones con gente hereja y todo eso, porque a veces uno no tiene la salmás correspondiente, y saber, terminó diciendo, y por eso va unido con lo de hoy, Benemano, barme las tejas, y Sharem lejás el jarpe de la teja. Y sabé, que aunque no veas el premio y castigo en forma inmediata, ¿está bien? Sabé que lo que ayer, uno de los trece principios de fe que maneja Hashem en el mundo es que hay premio y castigo, y que no hay inmediatez, no es que el que come no cayer muera atragantado, y el que dársela acá se le llenan la caja de ahorro en dólares de pez en el momento, no es así. ¿Está bien? A uno te nema, tenés fe, que Hashem es de fidelidad, ¿no? Creer no es como en español decimos creer, porque en español decimos creer, y creo que sí, creo que no. Creer es estar seguro en este caso. Bueno, ahí terminó la Mishnah de ayer, el grupo, todas esas seis, siete, ocho Mishnah, según como estén divididas, porque dijimos que entre la Mishnah y el libro de Tefilá, que también está Pirkei Avot, para leer y estudiar todo el año, o entrepesa que lleva Avot, como algunos acostumbran, está denumerado de distinta manera. Y ahora, ya que la Mishnah última de Rabí Lassar dijo, habló de la fidelidad que uno tiene que tener la creencia de Hashem, y que Hashem da el pago, ahora esa Mishnah que viene habla de ese tema. Se puede contestar porque es en directo. Si está viendo la grabación, no contestes. Barujatá, Adonai, Elohen, Umere, Haolam, Shakon, Niyam, Yab, 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 Mitacita, Matutina, que dice, con Emuná no hay preguntas, sin Emuná no hay respuestas. ¿Está bien? Tiene las dos caras, tiene esta, este que no tiene Emuná, mirá cómo está, este es lo que dijimos recién. Y este tiene Emuná, está todo bárbaro, afilo en cuarentena, con Simchá. Muy bien, antes de salir, quiero decir, sobre Rabí, el Azar Benaraj, el mismo Jaján que estudiamos ayer, que dijo que uno tiene que estar permanente estudiando Torah, y sobre, fue el Rab que, su Rabino, su Rabino, lo elogió más, tuvo una historia interesante, que hay mucho para aprender, sobre la humildad. De repente, el Rab de él falleció, Rabí O'Hanam, que lo estudiamos aquí en la Mishnah, y bueno, y él ya estaba como formado, entonces la esposa le dijo, vamos a otro lugar, Emmaus, se llama un lugar en Israel, que hay termas, un lugar lindo, capaz no como una ciudad, y él dijo, no, tenemos que vivir en un lugar de Torah, no se puede, así, uno va allá, con quien va a estudiar, no, ahí hay termas, es un lugar, paisaje hermoso, y la esposa le dijo algo que, muchas veces, en la Torah está escrito, por ejemplo, ayer le dijo a Abraham Abino, Becolma, Yeomer, Lejá, Sará, Yemá, Becolá, a todo lo que te diga Sará, escuchá su consejo, pero bueno, la Torah de ejemplos para un lado y para el otro, la esposa de Korach, que lo llevó, a que lo trague a la tierra, y la esposa de Don Ben Pellet, que le salvó la vida, o Sará y menos, nuestra abuelita, Sará, matriarca, que, la Torah testimonio, es que tenía más espíritu divino que Abraham, porque le dice Abraham, Yeomer le dice Abraham, escuchá lo que dice Sará, hacele caso, Yemá Becolá, bueno, en este caso, la esposa vino con un consejo, un poquito veraniego, estival, y le dijo, vamos, largá todo un poquito, vamos para allá, bueno, entonces el Ra fue, y resulta que el Ra fue ahí, sin estudiar, sin repasar, o estudiando solo, pero sin Gebruta, habla mucho la Torah de la Gebruta, la Gebruta es de Javer, amigo de estudio, como dijo el Rey Salomón, un cuchillo solo se oxida, entre dos cuchillos se afilan, cuando uno está estudiando con alguien, qué es pregunta, qué respuesta, tenés otra opinión, cuánta gente a veces vive sola y se equivoca, y no se da cuenta, pero en el matrimonio a veces te duele, cuando tu esposa te dice algo, o a usted señora, cuando su marido dice, no te enojás, me parece que estás equivocado, ¿por qué no escuchás así? Esa te duele, pero al otro le dice, sabes que estuve pensando, y me parece que tenés razón, entonces vemos que muestra uno muchas cualidades, al crecer juntos, a admitir la crítica, entonces este rap fue con ella, y lamentablemente, después lo vinieron a visitar sus alumnos, sus compañeros, y en vez de leer, y subió la Torah, y en vez de leer, Ahodesh Azel Achem Rosh Chodashim, la parte que en la parasha, creo que vos verás que habla del Rosh Chodesh, Ahodesh Azel Achem, este mes es para ustedes, leyó Ajeresh Ayah Libam, en vez de leer Ahodesh, se equivocó la Dalet con la Rehesh, y dijo Ajeresh, que significa sordo, y en el significado, en vez de Azel, leyó la Zen chiquitita, como una Iod, que dijo Ayah, era, y en vez de la G, en Libam, en vez de leer, este mes es para ustedes, leyó, leyó Ajeresh Ayah Libam, sordo estaba el corazón, entonces agarró, y se puso a llorar, porque, ¿qué pasa? Aunque vos sepas lo que hay que leer, sin la Torah hay otra cosa, no podés leer otra cosa de memoria, tiene que ver lo que está escrito, y si el Sefer no está apto, hay que sacarlo, y traer otro Sefer al Torah, entonces, se pusieron, el Rab Benish Hai, trae toda una de las ya, Rabi Yosef Haim, sobre esto, que las letras que cambió, son las letras de Riv, Pelea, Revi, Rabino, ahí hicieron Tefilé, y hizo Teyua, pero esto le pasó, por haberse ido lejos, de un lugar de Torah, por eso, más adelante, no me adelanto en el estudio, me adelanto nada más en la mención, él escribe una Mishnah, él escribe una Mishnah, que habla de que, cuando uno se vaya, que tenga en cuenta, que vaya a un lugar de Torah, y no quede desconectado, ni de su Rab, ni de sus alumnos, ni de su compañero de estudio. Muy bien, entonces, la Mishnah, que hoy nos atañe, Rabi Tarfon, no es parte de Rabi O'Hanam, el Sakai, no es parte de los cinco alumnos, viene para cerrar, este maravilloso, segundo capítulo de Pirke Abot, con el tema, que recién se habló, y él, para mí es una de las Mishnah, más cortas, y más largas, como, ¿están en corto o larga? Como dice Rambam, pocas palabras, que tienen mucho contenido, dice la Mishnah, Ted Vav, 15 del Perek 2 de Pirke Abot, Rabi Tarfon, Omer, Rabi Tarfon, dice, Ayom Katser, vea Melahame Rubá, vea Pohalim Atzelim, vea Zahar Arbe, ubalabay dojek, primera de las dos millonarios, que si tenemos tiempo, vamos a hacer hoy, dice, el día, Rabi Tarfon dice, y nos enseña, Ayom Katsar, el día es corto, el día se va cortando, vea Melahame Rubá, pero el trabajo que hay que hacer, es mucho, vea Pohalim Atzelim, y los obreros, o los trabajadores, son araganes, vea Zahar Arbe, y el pago para darle, ya está preparado, y es mucho, ubalabay dojek, y el dueño está premiando, vamos, hagan, 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 todo en español, describió una situación, pero se está refiriendo a otras cosas, tenemos que tener, la calidad humana, como dijimos, en el Talmayal, y en Nimshal, de qué está hablando, el día 24, del 5 de junio, Rabí Tarfón dice, el día es corto, y el trabajo es largo, o grande, o mucho, los obreros son araganes, el pago, es muy grande, y el dueño, de casa, está premiando, quiere pagar, quiere que se haga todo, está bien, de qué día habló, de qué trabajo habló, quiénes son los obreros, Baruj Hashem, Rabí, Obadiam y Bartonula, nos aclara todo, ¿qué es Ayón Katsar? El día es corto, pumba, mirá lo que es estudiar con Jajamín, Jajé, ahora más de, que está dime, la vida, en este mundo, es muy corta, yo tengo 53 años, y en el grupo de nuestros amigos, que Baruj Hashem quedamos, de la primaria, de la secundaria, del Cris, ayer nos mandamos fotos, del barmizuá, y no se puede, fue ayer, fue en taller, fue la semana pasada, como 40 años, y una cosa, hay un Katsar, ya tenés, a ver, y se quedó joven, sos un pibe, tenés 60 años, y ya pasó, cuando Rab dijo, el día es corto, se refirió a la vida de la persona, la vida de la persona, en este mundo, es corta, como dice ahí, sobre el teilismo, hay un versículo, en el Salmo, de Elim, que dice, y amenu que tzel ober, nuestros días pasan, como pasa la sombra, pregunta el Midrash, sobre ese versículo, que quisiste decir, como la sombra de un muro, que es grande, está todo el día, y pasa lenta, contesta no, como la sombra, de un pajarito, chiquito, que pasó volando, así es, pasó, el rabio dice, toma conciencia, ahí había un papelito, chiquitito, decía, si querés saber el valor, de un mes, preguntale, que nació chomecino, el de una semana, el que es un semanario, el de una hora, al novio, que se está por casar, el de un segundo, al que sacó, la medalla de cobre, cuál es la diferencia, entre la medalla de oro, de bronce, de plata, ni segundo, no lo percibe el ojo, tiene que sacar la foto, la carrera, y este pasó el dedito, que este es más largo, y ganó, ni un segundo, cuál es la diferencia, entre el campeón y subcampeón, y el tercero, ni un segundo, nada, 9,53, 9,52, está bien, entonces, dice aquel rabio, no te quedes seco con la millón, la millón dice eso, días cortos, a veces no alcanza, tachamos todo lo que hacemos, en la agenda, realmente queda para otro día, ok, a Yom Kachar, la vida, es corta, lo dijo para llorar, no, mira, uno escuche, Rey Salomón, no había internet, no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, lo que hizo, revolucionó, construyó el Betamigda, vivió 52 años, menos que yo, a Yem, no nos va a premiar, por los días vividos, porque eso no depende de vos, si tomás su Pradín, o Veroca Plus, te tenés que cuidar, al igual que yo y que todos, pero no vivo más por eso, a Yem, Natán, a Yem Lakaj, y Yem, a Yem Eoraj, Dios da la vida, Dios se la lleva, sea su nombre bendito para siempre, nos van a juzgar, nos van a ver, por el contenido, no por la cantidad de años vividos, eso no depende de nosotros, seguro que nos tenemos que cuidar, ser lo mejor posible, físico, espiritual, corporal, en todos los aspectos, pero, a Yem da la vida, a Yem, ¿qué contenido tiene la persona? Imagínate, a Yem por bondad, le acortó la vida a la persona, Matusalén, más viejo que Matusalén, ¿cuánto vive Matusalén? 969 años, así, 969, y no es 969, no, antes se contaba a minutos, nada, y ya no tiene más gracias a la vida, ya, él fue un satín, pero me refiero, la gente vivía mucho tiempo, y ya no tenían teyugá para atrás, dijo, será su día, 120, y ahí viene lo que te desea, la bobe, la tía Hasibe, a Mea Bezrin, 120, el trabajo es mucho, ¿qué quiso decir acá con el trabajo es mucho? Porque es toda una enseñanza, palabras de sabios, de moraleja, a Torá, a Ruká Merzmila, la Torá es inconmensurable, 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 la Torá tiene muchos aspectos impresionantes, la palabra divina, vos tenés una palabra de tres letras, mirá, una palabra de tres letras, Redú Mishraimah, a Yem le dice a Yacob Abinu, bajen a Egipto, Redú, una palabra de tres letras en hebreo, una Reh, una Dalet, y una Bab, Redú, es el imperativo de bajen, bajen, le dijo a Yem, bajen, ¿qué dice ahí? bajen, vamos, vamos a seguir, no, pará, viene Jajamín, y dice, ¿la sumaste la palabra? porque en hebreo tiene, como decir en castellano, la A vale uno, la B larga vale dos, la C vale tres, la D vale cuatro, así es en hebreo, veamos que los números acá, los libros, acá normalmente no tienen un numerito, tienen una letra, ¿está bien? porque ahí está, eso, Yud Gimel es trece, muy bien, entonces, ¿sumaste la palabra Redú? No, a ver, Resh, doscientos, Dalet, cuatro, Bab seis, doscientos diez, ya le está diciendo a Yem, en una forma encriptada, vamos a usar una palabra muy moderna, que van a estar doscientos diez años en Egipto, es decir, la Torah es inconmensurable, ¿con qué profundidad? Un nene estudia, Bayómeras, y está bárbaro, pero ahora, ahí está, estudia los diez mandamientos, hay un versículo, el previo a los diez mandamientos, el previo, que dice así, Baydaber, Eloquim, et haddebarim, a ele, lemor, y dijo, el Todopoderoso, estas cosas, al pueblo de Israel, diciendo, la verdad que Rashid, el que estudia, quizá un poquitito, Rashid, que es el que explica la Torah, si un capítulo tiene treinta versículos, él habla de veintidós, dieciséis, diecinueve, veintitrés, no habla de todo, hay cosas que no se pasa a explicar, y este es lo más fácil que hay, y dijo Hashem, estas cosas al pueblo, diciendo, a Moshem, impresionante, ¿por qué dice Baydaber, y no dice Bayomer, porque acá habló en formadura? ¿Por qué dice Eloquim? ¿Por qué usó ese nombre de Hashem, dentro de los diez más o menos que hay? Hay Hashem, Eloquim, Amonay, Tzebacot, Chacá, y hay un montón, no, porque ese es el nombre de Din, de justicia, y la Torah, acá está donde los diez mandamientos ayer, no es una opción, un buen consejo de vida civilizada nada más, no, es una obligación cumplir, los diez mandamientos, de Barim a El, de Barim es tan plural, a El es tan singular, cosa que uno no se le preocupa, no se imaginaría, cuando estudiaste en Castellano al principio, y le dijo, o los chicos que se le enseñan con esta música, y le dijo a Hashem, Amonay, estas cosas, y con esta música, y está bárbaro, y yo también fui y moré, y enseñaba así, porque el nene ahí tiene cinco años, pero ya, después cuando yo estudié más profundo, ¿por qué dije Bayomer, y no dice Bayomer, ¿por qué dice Loquim, y no dice el nombre de Hashem, ¿por qué dice de Barim a El, estas cosas, esta, singular, cosas plural, no, o son estas cosas, o esta cosa, o sea, no, mezcla, estas cosas, de ahí aprende que, dijo todo junto, como hoy harías una carga de USB, todo junto, pero en un solo instante, lemor, para que diga, entonces, esto lo que dice acá, el trabajo es mucho, ¿a qué se refiere? ¿de cortar yogui, no vender propiedades, escribir? No, no, la Torah, la Torah estudiarla, aprenderla, y aprenderla, es decir, asimilarla, y practicarla, Arukam Erez Midah, es impresionantemente, inconmensurable, la palabra de Dios es infinita, 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 y esto está, cuando se guardaba la Torah en la famosa, en castellano, arca del pacto, arca de la alianza, ¿no? El arón, que estaban los dos querubines, medía, dos codos y medio de largo, por un codo y medio de ancho, por un codo y medio de alto, y este es el mensaje, todo el mundo se mantiene por la Torah, y me haces, un codo y medio, por y medio, y por y medio, hacerlo todo entero, pregunta Jajamín, todo el mundo se sostiene, toda la existencia, afirma, todo está por la Torah, y en la Torah me la pones en un codo medio, 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 decimos, che, ¿cómo está? Medio, medio, este medio, medio, dos y medio, por uno y medio, por uno y medio, hacelo, tres por cuatro, ¿qué? 866, para enseñar que ni en ancho, cantidad de Jajamín, ni en profundidad, como lo dice la palabra, y ni en largo, uno va a saber toda la Torah, y por eso después viene la otra millonaria, que Rabí Tarfon nos enseña, que uno tiene que igual, aunque sabe que no va a terminar, igual tiene que empezar. Esto es, el trabajo es corto, quiere decir, es impresionantemente inconmensurable el trabajo, que hay del ataque, entonces tú voy a Torah, viste, la gente que se mide, entonces tú voy a Torah, voy a curso, entonces no trabajo, no como, no dijo eso, ¿está bien? Ya hablamos muchas veces, hay cuerpo, hay alma, hay alma al cuerpo, el tema, qué porcentaje le das a cada uno, y quién lleva a quién, si el alma lleva al cuerpo, vení bárbaro, si el cuerpo lleva al alma, estás haciendo que el auto lleva remol, que en vez de remol, queda el auto. Apualimacelim, naturalmente, los obreros son maraganes, ¿quiénes son los obreros? Nosotros. Si vos dejás un bebé, con las necesidades básicas, 10 años en una habitación, con la leche, con la miel, con los cerealitos, con los juguetitos, y no le enseñás nada, no va a salir bueno, va a salir inclusive malo, va a salir malo, desordenado, egoísta, ¿está bien? Y la persona naturalmente, tiene como, no, deja, está el camino más fácil, la vida del control remoto, control remoto para todos, control remoto hasta para el, el pasacaceto, como se diga, del auto, porque, está hermano, pero el control remoto, es el control remoto, y una vida más fácil, no se levante, está todo online, no te muevas de la silla, todas esas sillas, hasta cinco horas, y jugando, naturalmente, la persona es vaga, es a la gana, Jajamín dijeron, ayer nos hizo a nosotros, en el cuerpo, grasa, y sangre, la sangre para hacer mis bol, mirá la sangre, le hierve la sangre, y la grasa para no hacer pecados, y en el Betamigdash, se quemaban la ofrenda, la grasa del animal, y la sangre, pero porque, dice, la grasa ayer la hizo, para no hacer pecados, y uno la utiliza, para no hacer mis bol, no, deja después, Belinede, más tarde, cinco minutos más, esto que dice, naturalmente la gente es, va a agarrar a gana, tiene un peso para abajo, ok, y la sangre hizo para mis bol, y a veces lo usamos para ver otro, una muy linda comparación, es el globo aerostático, ¿viste? el globo de gas, tiene que elevarse, y tiene bolsa de arena, para, la arena, ¿para dónde lo tiran? Para abajo, y el gas, para arriba, ¿para dónde quiere decir? ¿para abajo o para arriba? Me vuelve el oco, no, está haciendo así, y de repente aparece una montaña, y bueno, y tiene que largar, la bolsa de arena, para poder pasar, si sigue así, es lo último que hizo, ¿correcto? Así la persona, querés elevarte, hay que elevar el gas, la parte espiritual, y largar la bolsa de arena, si está todo el día trabajando, está todo el día dedicado, no nada más por el trabajo, el trabajo es muy loable, el trabajo fue muy valorado, aquí en la Mishná, nos dijo Rabí, si tener un trabajo, si necesitar, para mantener a tu familia, en forma digna, si necesitar, andar pelapollo, al mercado, peyón, nibletave, yucave, tolagra, y que te paguen dignamente, no hay problema de trabajar, el tema de qué es lo principal, y qué es lo secundario, ¿está bien? como decimos en la tefilá del estudio, Anagnu Ratzim, Ben Ratzim, nosotros corremos, ellos corren, todos estamos corriendo, el tema, corremos de quién, hacia qué, cuál es nuestro objetivo, dijo Rabí Talfón entonces, el día es corto, se refirió a la vida de la persona, el trabajo es mucho, estudiar la Torah, practicar la Torah, entender de qué se trata, Apualim Aselim, vos fijate, los grandes jajamim, cuando uno lo va a visitar en Israel, los más grandes de la generación, ¿qué están haciendo? No, como ya estudian todos, están jugando al tenis, no, saben que las palabras divinas, y allá la estudiaron 324 veces, el número real, y de vuelta a otros, y un masaje, porque lo va a entender de una manera diferente, a tal punto, que la Torah dice, que no es lo mismo, el que estudia su estudio 100 veces, que el que lo estudia 101 veces, ahí dice 101, y no dice 101, y acá, sobre el día es corto, y el trabajo es largo, muy interesante, es citar aquí el Midrash, de Adama Rillón, el día es corto, imagínate, Adama Rillón, iba a vivir mil años, y en un momento, dice el Midrash, a Yem le muestra lo que diríamos, hoy la película del mundo, le muestra la creación, le muestra lo que va a pasar, los sucesos históricos, con toda la primera guerra mundial, la segunda, los romanos, los griegos, y de repente le muestra un aborto, un aborto natural, un bebé que nace muerto, y dice, imagínate que él está mirando todo eso, y son todos sus descendientes, dice, ¿quién es ese? Este es un descendiente tuyo, que no va a nacer vivo, dice, ¿por qué? Porque Hashem dice, aunque yo soy todopoderoso, destiné al mundo, una cantidad de años, y ya no me quedo para él, ya está, entonces no van a nacer, me dice, pero si nace, ¿quién va a ser? ¿Cómo se va a llamar? Me dice, si nace, va a ser rey de Israel, se va a llamar David, y su hijo Salomón, va a construir el sagrado templo de Jerusalén, no es un cualquiera, todos merecemos nuestro respeto, pero esto tiene que nacer, ¿cuánto necesita este descendiente mío, para nacer y hacer lo que dijiste, por lo que era? 70 años, ¿cuánto voy a vivir yo? Mil, vamos, donación, Mishibirajaboteno, Kedoshima, Abram, Ishak, Moshear, Aronda, Islomo, Uy, Vareja, Yemató, que bendiga, a señor, ¿cómo se llama? Adán, de apellido Rishon, al primer hombre, Yeminadev, que va a donar, que va a donar, 70 años de vida, 70 años de vida, para que nazca esto, muy bien, y cuando lo vinieron a buscar, después de lo veciendo, imaginate, a ver, por favor, hoy es viernes, ya, contestame en tres segundos, que almorzaste el martes, ah, tortilla de papá, ah, fideo, ah, ah, sopa, ah, ah, imaginate, después de 930 años, ¿qué te vas a acordar? cuando lo vinieron a buscar, se acordaba el número mil, dice, no, espere, falta vida, no, vos hiciste una donación, a tal punto, dice Jajamim, en el libro, en el libro del Anísal, que habla de los, Shara Gilgulim, Shara Gilgulim, que él se arrepintió de esta donación, y después, los años de, de David Amélez, que están formados por, años de Yosef, y años de, de Jacob Abinu, porque Jacob Abinu vivió 147, y donó, impresionante, entonces, imaginate, como, ya me vinieron, imaginate los 930 años, vienen a buscar, y dicen, ¿ya me venís a buscar? ¿Ya venció el contrato? Ah, si, Adamarillo vivió 930 años, y dijo, eh, ya me venís a buscar, cosa que nosotros, dentro de hijos de Ravel School, siempre te va a resultar corto, que sea, siglos. Va a la bike 2G, el dueño de casa está apremiando, ¿qué significa esta frase? Dice acá, Yenemar, Beiguita, el Bonayem dijo, tenés que estudiar, y dedicarte a la Torah, día y noche, esto es lo que va a preguntar Boronán, dedicar, ¿por qué no? Porque no le hacemos ningún favor a Yen, cuando uno estudia Torah, dignifica su día, aprende mejor de sí mismo, aprende mejor de su creador, aprende mejor de, cómo tratar a su esposa, cómo tratar a sus hijos, cómo tratar a sus amigos, cómo ser una mejor persona, a ver, cuéntame, ¿qué tema no abarca la Torah? ¿Qué crees? Yo me acuerdo, haber recibido primero, haber dado seminario, pero no hay tema que no, comprar libros a ciencia cierta, más allá de toda duda, así, a esta gente que le gusta entrar por ese lado, hay un libro de Ravanilla, de la arqueología, de la historiología, más, Boronán, entras por donde quieras, hoy todo el mundo del coaching, fíjate, en el Zohar, en el Rav Dessler, profecías concretadas, aquí en Nostradamus, y Nostradamus, habla todo en latín, y dice, un oso se comió un pajarito, y hay que entender que el oso es ruso, y que el pajarito, son así la canaria, y no entendemos que, de qué se trata, acá la profecía, pero con un ojo de detalles, la Torah es un libro de historia, es un libro de ciencia, es un libro de relatos, es un código civil de leyes, es todo, es la palabra de Hashem, tiene todo, y esto es lo que dijo Rav, el día es corto, el trabajo es mucho, los obreros son a la ganes, el pago es un montón, ¿cuánto tiene o cien para pagar? Quiere, pero quiere que te lo ganes, ¿está bien? ¿Cuánto más cierto hay de eso? El nene que ganaba la plata fácil, ¿no? Y después, cuando la gana, y siempre tenía la plata, si no me la perdía, no pasa nada, pero ese día que, esa semana que el padre va a andar a trabajar con el tío, después una semana de trabajo, le dio 200 pesos, y de repente, los perdió, no perdió 200 pesos, perdió una semana de trabajo, está bien, esto es lo que dice acá, describe la existencia, comparando con el trabajo, porque es un ejemplo que la gente entiende, entonces, ayer tiene mucho para dar, y el día es corto, no dejes para mañana, en el libro, creo que en el libro, Sharet Shubá, y también un poquitito, en el Orhotsa de Kim, cuando habla de la Teshubá, habla de cuatro o cinco cosas, no buenas, cuando uno se deja estar, que es no hacerle caso a la misionada que estamos estudiando hoy, no, después, no, Belín Eder, todo lo que es espiritual, ya vamos a ir, algún día, algún día, alguna hora, en cualquier lugar, y te espero yo ahí, no llegó nunca ese día, porque, todo Belín Eder, todo así, es un ESO, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, este feeling que tenés, que te regaló tu abuelito, pero si tenés el iPhone del año pasado, ya es muy viejo, y por qué, en lo espiritual, siempre atrasado, y en lo tecnológico, siempre moderno, qué criterio tenemos, para hablar con el otro, todo lo mejor, y para hablar con Boroblán, algo que no va, por qué, y bueno, y nos dañamos nosotros mismos, entonces acá el Rab me dice, tomá conciencia, usted está aquí, tenés que tener un objetivo de vida, no te dejes estar, viví tu día, como si fuera el único, no para perseguir, como si fuera el último, que ya también lo estudiamos, ahora como eso fue muy filosófico, filosófico, para muchos, viene el Rab, y termina la Mishnah, conectado con lo que dijo, esta es la última Mishnah del Perek 2, y dice así, el mismo Rabí Tarfon, esta frase, no hay semana que yo no la diga, o la aplique dos, tres veces, Mishnah 16, del mismo capítulo, última Mishnah del Perek 2, que juntos estamos terminando, estudiando, él solía decir, no está en vos, terminar el trabajo, y vos no estás libre de no empezar, ¿qué quiere decir? Ayer no te va a preguntar, ni a vos ni a mí, ¿por qué no terminaste? Va a decir, ¿por qué no empezaste? ¿Una persona puede abrir un mar? No, ¿una persona que se tira, se puede abrir un mar? No, pero si, no es como la película, se abrió el mar, y después para hacerlo a Yehudim, Nahshon se tiró, y cuando estaba el agua por acá, no se abrió el mar, por acá no se abrió el mar, por acá abajo del labio, no se abrió el mar, no, cuando entró el cojo, ya estaba así, ahí se abrió para él, y para toda Mishrael, y no hay días de la vida, que no le damos Bayosha, ¿por qué? Porque es un ejemplo de Mesirun Nefesh, entrega, cuando te entregás, ya todo es posible, después 50 milagros, se abrió el mar, en 12 partes, con techo de agua, paredes de agua, para cada tribu y tribu, florcitas, arbolitos frutales, piso duro para Yehudim, piso de barro para el otro, iluminado, piedras preciosas, no hay problema, pero puedes poner tu esfuerzo máximo, esto es muy importante, para mí, yo pienso que no hay días que uno no aplique esto, no está en vos terminar, cuando uno dice, oh no, mirá, uno dice, vamos a comer casher, compro carne, y yo, no mirá, tenés carne, leche, parve, los cubiertos, después pesa, después seis horas, y después tamizar la harina, y después la verás, oh, sabes que es muy bravo, ah, todo eso entonces ni empiezo, no es así, en lo material tampoco es así, porque no podés juntar un millón de dólares, no empezás hasta trabajar, juntá lo tuyo, después lo demás ves, abrir negocio, bueno, en este caso es lo mismo, acá en el parte espiritual, dice, repito que para mí, es uno de los secretos de la vida, es la llave del éxito, se puede decir, en palabras de Rabita, no mías, lo aleja, me la halimón, no en vos, está terminado el trabajo, ve lo ataba en joril, y bate mi mena, y no podés, por eso no estás libre de no empezar, empezá, y la mata a Torá, sigue diciendo, Rab, si estudiaste mucho a Torá, no teníble, vas a tener mucho pago, Hashem no paga el éxito, paga el esfuerzo, y es difícil estudiar a Torá, a veces vos no entendés, a veces tu esposa no te apoya, a veces el mismo Moré que te enseña, te pone cara, no entendiste, querido, no entendiste, no entendiste, bueno, te explico de vuelta, a mí me pasaba con X personas, y aprendí, es difícil todo, pero son pruebas que uno tiene que superar, resiliencia, pam, hay problemas, hay piedras, vamos para adelante, y termina con la frase que estudiamos ayer, por eso, pegaron esta misión acá, habla de eso, y es fiel, el dueño de tu trabajo, que es Hashem, que Hashem te va a pagar, Hashem paga todas las cuentas, cuidas saladas, paga impresionantemente bien, ¿verdad? Última parte, matanse harán, y el sadiquín, le atid la voz, tenés que saber, que el pago, matanse harán, sería regalo pago, ¿por qué? Y porque, como pedí la policía, me paga por favor, que hoy pasen verde el semáforo, porque usted ayer me cobró, cuando yo pasé en rojo, ¿eh? No, es su obligación, señor, matanse harán, lo que paga es por la misva, es un regalo, si ya con la vida, ya te pago absolutamente todo, ¿qué vas a pedir de más? Sabés que esto viene después, porque a veces la persona, cuando se quiebra, cuando uno ve, dice la quemará, hay cuatro situaciones, una persona buena, que le va bien, no hay pregunta, una buena que le va mal, ahí hay pregunta, ¿cómo es buena y le va mal? ¿Dónde está la justicia divina? Sigue, un malo que le va mal, no hay pregunta, malo le va mal, malo y le va bien, ¿dónde está la justicia divina? Verdad, tenés que saber, que el pago a los adikín, va a ser, viene en un futuro, ¿está bien? Es como, pagar en el kiosco, para entender una idea, pagar, comprar un chicle, una goma de mascar en el kiosco, con un lingote, no tiene vuelto para darle, es tan grande el pago, que ayer tiene de una misva, es tan grande, inimaginable, que ¿sabés lo que hace? No te va a dejar de pagar, ¿sabés lo que hace? Nos da el mérito, de poder hacer otra, es tan grande el pago de la misva, que es tan grande lo que te debo, dice ayer, que no te debo, pero que te quiero pagar, que hiciste una misva, te voy a dar el mérito, y poder hacer otra misva, y esto es lo que dice la misva, más adelante, una misva provoca otra, dice Rabo, no te contrató el todopoderoso, bendito sea, para terminar todo el trabajo, con tal de que vos pierdas tu pago, si no terminás, vellema a tomar, ah, entonces, ahora quizás que hoy te va a agarrar, viste que se pone así nervioso, en y lo med, en y lo te dice, ¿sabés qué? No estudio, y no recibo pago, no querido, no podés, aunque no podés terminar, porque te dicen, che, ¿sabés que? Aunque estudies tú la Torá, no la vas a ver, ah, entonces ni empiezo, no señor, al corjaj, a ol mutar, aleja la voz, a la fuerza, todos vinimos acá, para hacer esfuerzo, en hebreo se dice, Adab le amal yulad, la persona para el esfuerzo de la nación, para la dedicación, vemos algunos que se dedican a la madera, a tal ferretero, ¿cómo se dedica? Tiene 6.000 artículos, la casa de las 100.000 lámparas, y alargada, y de led, y de otro, y cálida, y fría, y arroja, y chiquitita, y petit bombón, entonces, cada uno, es decir, la jojma está, el tema en qué lo invertís, ¿ok? ¿Cuál es tu norte? Le atide la voz, se lo llama más, sabemos que está, este mundo, y el mundo venidero, acá el orden de los factores de la teraproducto, uno dice, después de este mundo, está el mundo venidero, pero quiero que sepan algo, aunque sigamos hablando así, dice el libro, el horjoza de quien lo trae, en Irat Shamsayim, Irat Shamsayim, y especialmente, Mesirat Dishanim, Hashem, esto lo trae el libro, Sefer Ayashar, de Raben Utam, Hashem, quiere darle lo mejor a la persona, y si le da regalado, escuchemos bien, con esto cerramos, si le da regalado, uno no va a valorar tanto, dice, lo mejor que hay, es el mundo venidero, entonces Hashem crea el mundo venidero, para darle lo mejor de lo mejor, a estas almas, que él crea, para dar, que haya un receptor, pero si te lo da regalado, no lo vas a valorar, por eso crea este mundo, para que ganes, trabajes, luches, y tengas, este pago, porque si esto te lo pago, como fruto de tu esfuerzo, creo que hoy estudiamos, lo vas a disfrutar más, yo soy Hashem, dice Hashem, si te lo regalo, no es tan bueno, porque es nada más de Kizufay, nada más, pan de la vergüenza, vivir de regalado, yo quiero que vos lo disfrutes, es tuyo, entonces, como el mundo venidero, lo quiere darle lo mejor posible, crea este mundo, entonces no es, ah, después de este mundo, está el mundo venidero, puede ser a nivel cronológico, puede ser a nivel cronológico, que sea así, pero sabés que Hashem, quiere darle lo mejor, y por eso hizo, Olam Abba, como dijo Romález, hay Olam Abba, hay Olam Abbank, hay Mundo Venidero, como dice mi amigo Pesaj, y Mundo Venidero, hay cada uno en cual se anota, repito la Mishnah, las dos de hoy, y con esto les digo, Shalom, dijo Rabí Talfón, el día es corto, el trabajo es mucho, los obreros son a la gávez, el pago es impresionante, y el dueño quiere que cumplamos para poder pagar, no quiere sacar del pago que pague el Estado, el descuento, el bono, no, quiere pagar, tengo acá todo para vos, y todo lo que dice para vos, dice Bishbilini, Bishbilini, Bishbilini tiene que decir uno, por mí así dice el mundo, y si uno no entiende la Mishnah, viene la otra parte, que dice, no es tan vos terminar el trabajo, y por eso no estás libre de no empezar, está bien, si estudiaste mucho a Torá, te va a dar mucho pago, y sabés que Hashem es fiel, que te va a pagar absolutamente, y sabés, que el pago de los Adikim, es le atid la voz, es en el futuro, si no la ves acá, Hashem paga un poquitito, como dice, el capital de la Mishba, lo deja para allá, y acá nos da un poquitito, a Marete, hiciste con el café que venía, así para poder seguir, si en este mundo no se paga el pago, ¿qué es lo que dice el Shema?, pregunta el Rambam, ve a Zaptade, ve allá, y llamó a Tishmehu, si hacés las cosas bien, te voy a pagar y todo, dice, si vos hacés lo que yo te digo, como estudiamos la Mishnah, si hacés la voluntad de Hashem, como si fuera la tuya, yo voy a hacer la tuya, como si fuera la de él, así, así, ¿qué es la Mishnah?, vos hacés lo que yo te pido, y yo voy a hacer lo que vos necesitas, seguro que Hashem va a hacer las cosas mejor que nosotros. Bueno, los saludo, les digo Shabbat Shalom, Baruj Hashem hoy, gracias a que mi hijo me ayuda mucho con la tecnología, no hubo problemas auditivos de los virus, así que acá, en mi casa tenemos montado tres canales, uno lo maneja mi esposa con el jardín, y dos, uno para el templo, y otro para la secundaria, hoy tocó con ustedes, después tenemos los otros canales, Berajá, Shabbat Shalom, y gracias por siempre estar juntos, y gracias por siempre, si lo quiere, si lo quiere, gracias querido, empezamos el Pérez 3, que habla de Jajam Akabiave Meareles, la misma letra, aquí vamos a ver, no hay que escuchar más, no hay que escuchar más, no hay que escuchar más, nos vemos, gracias Sergio querido, Jajam Jalife, Abraham, no hay que escuchar más,